Cosas pequeñas, el diablo está en los detalles. Yo hace mucho que no veo, y es más, uno llega a contaminar porque me ha pasado y yo no lo he hecho, pero yo recuerdo que tú entrabas a una clase sin saludar y te decían, ¡eh, eh, qué pasó! Saluda a todos. Y tenías que saludar a todos. Cuando ya limpiabas el ecosistema de los distraídos, porque no hay gente sobrada, es un tema de educación, no sabes la unidad que había entre la gente. O sea, a ti se te rompió un guante, te caían tres. Te te rompió una tabla, te prestaban una tabla. O sea, no sabes lo que rompe esa afinidad del entrenamiento, del saludo constante. Primera piedra de la educación. Yo creo que hay que regresar a esos patrones. Otra cosa que es el deporte, generas comunidad. Exacto. Que tú eres bueno para eso. Y respeto. La comunidad de los crossfiteros, la comunidad de los perúrunners. Yo estuve en varias comunidades, pero por mi hambre integrador.